Buenos días mundo, emoción, todo se prepara para la emoción, toda la energía y toda la magia, en un aquelarre de voces y danzas, todo se fabula para que renazca, la emoción sucumbe cuando el ego habla y atrapa lo bello para que no nazca, la emoción te encoge y también te ensancha, a veces vacía, otras veces sacia, cuando vas perdiendo lo que más amabas y se va llenando cuando el luto acaba, vestigio que nace desde las entrañas, cuando no hay soportes que soporten nada, negra cima abierta que la luz reclama, la emoción es fuego y también es brasa, cuando de tu cuerpo tiembla cada fibra y el aliento falta y el deseo es tan grande que nadie me salva, en el torbellino que arrollarte puede, se queda en suspenso, de un hilo colgada, la emoción que oprime, la emoción que salva, como queda el verso temblando en la mente, flotando en la nada, uniéndose luego con cada palabra y el viento jugoso que en el labio reclama, reseca la boca, la emoción te atrapa y en cada latido que el pulso desata, la sangre se espesa y la voz se apaga, la emoción es libre, no entiende de clápsulas, no sabe de normas ni busca la fama, no quiere riquezas ni existen fronteras que puedan pararla, la emoción que ayuda, la emoción que ama, no quiere recibo, generosa entrega sin premio su alma, la emoción que es bella, del horror te salva, soy lo que escribo y lo que tú sientes al leerme.